regálame su nombre caballero dios ni mojica como dios ni mojica estaba durmiendo como estaba durmiendo y despertó ahora dios ni mojica uno se despierta así águiló él vive cerca que el doblado seguro el vino el agua va durmiendo es que ese es su voz para que sea paciente ese es mi voz y tu esposa me dijiste que se llama américa allá allá y donde tú encontraste conociste te juntaste por primera vez con la misma no yo la conocí por vía una amiga mía y amiga de ella que yo yo fui ella fue a su casa luego yo la vida y esa pequeña y ella me dijo a mí esa pequeña amiga mía digo yo se ve bien ella me dice así pero y eso y digo yo soltera si ella vive con dos niñas que tiene y yo me gustaría a mí verla y conocerla me dice bueno yo voy a hablar con ella hoy lo que ella me dice cuando le dice a ella ella le dice a la amiga y es y ese tipo cierre el envío digo yo mi amor pero no es así la cosa no es así pero mi amor de una vez y mi amor la cosa no es así vamos a hablar tuve sola me decía si te puedo ir a visitar tu casa me sale ella pero oye este hombre me conoce lo mismo quería mi casa de vivo economiza su dinero dice la que economiza su dinero aquí lo es lo mismo pero dice la amiga dice la amiga mía pero ya me el cabrón nosotros podemos ir para allá porque mañana vamos a un can y vamos a un sancocho para allá porque no hace un can en la casa de ella si un sancocho y van a ser los amigos pero yo no estaba invitado todavía todavía por tu mamá tenía una amiga la amiga de ella milca pero invítame a tu casa dice ella bueno si mi amiga te lleva tú puedes ir yo no está bien yo voy pero me tengo que colar porque me gusta la mujer y tú quieres saber quién le va a pasar con la ropa a ver si la mujer tiene alguien ya ya y aquí estaban invitados en ese sancocho ya mi amiga y otros amigos otros amigos entre esos amigos había un enamoradito tuyo no no ninguno eran enamoraditos no porque yo no estaba en eso no sabe digo ni cuenta te daba de eso pero te diste cuenta de que ese sí estaba enamorado de ti sí pero yo de una vez le dije a la amiga mía y este hombre tan relambio bueno apareció pero ya se coló en tu casa sí él quería ir y yo le dije que sí que no había problema y cuando llegó allá porque era mi casa y tenemos nada y cuando él llegó con quién con mis dos niñas con tus dos niñas y porque yo tengo dos niñas y entonces llegó él para el sancocho yo y mi amiga tú y tu amiga y él estaba ahí sí y qué llevó él porque se lo propusiste o porque él quiso no no eres espontáneamente espontáneamente porque nosotros tomamos cerveza pero ellos toman su ron ya se comieron el sancocho se bebieron la cerveza y le invitaste para caminar para el caminante luego contar al caminante de pequeña tu baila yo no me dijiste de que ya que si tú bailas luego él no sabía el nombre de ella todavía lo verá mi amor y pequeña ese es el nombre de que me gustaba a mí muy bien cuando una chamaquilla una vallática luis miguel de la mano y cual cual yo pensando en ti cuando cuando esa canción salió yo le dije cuela como como tú te la sabes la canción no 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 sino el ritmo que me gusta y me gusta escuchar la melodía luego le dije vamos a verla cuando comenzaba de ahí bailamos tres canciones juntas una tras la otra una tras la otra cuando cuando uno le gusta una mujer que se la quiere comer la que tiene en su brazo uno hace lo que sea y le dije le dije cuando hablamos de la otra y luego le dije porque no puedo tener tu casa cuando vamos a la casa digo yo pequeña pequeña jajaja espérate cuando vas llegando a la casa esperate otra vez estás llegando a la casa y que tu le dijiste yo pequeña yo creo que yo ni que sea ni ha ganado hoy o regálame ni ha que sea un beso me decía a mi tú estás loco yo conciéndote ahora mismo yo te voy a dar un beso yo digo pero muchacha la cosa no es así vámonos suave vamos a hablar y ella que no y ella que no chacho me fui de ahí tú no te imaginas no quillao claro en blanco yo me fui que la carretera yo no la veía yo no me era para arriba enojado 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 y entonces entonces aguilón uno como que viva entonces al otro día cuando me recibió la llame de mucha gente de mi tú en que está yo estoy aquí en mi casa digo yo y podría ir a tu casa visitante bueno yo tengo mis hijas digo no yo respeto tu silla luego de ahí salimos a un sitio ese mismo día al otro día al otro día a invitar a un sitio le invitar a un lado del malecón por ahí ajá asentando al malecón ahí y hablar luego de convencerle un ching me regaló un beso y de ahí comenzó lo de nosotros comenzó 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 ahí besos van besos bien besos bien y besos van hasta que después te sabes no sé ese mismo día en el malecón a donde le hicieron pasamos por el 2 y nos paramos ahí qué por eso no es la que no le gustaba el comienzo sí 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 y se entrega formado pero al tercer día ya está en él sí 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 ahí me dio hasta el paso el monobiudo ¿cómo fue? hasta el paso el monobiudo y ahí mismo quedate enganchado ahí me quedé ahí para amarrarla comencé y dije no amor tú no puedes lavar la ropa porque ya que estabas amarrado y me dice ella a mí pero está bien y yo la llevé por primera vez fui y la busqué si yo loco que ella me dijera de eso aquí volví de nuevo la llevé a la próxima semana más ropa todavía una funda más grande y le dije dígame muchacha pero tú necesitas de un hombre y tú me caes bien y yo te caes bien lo que yo veo vamos a dar una oportunidad y ahí para acá me dijo ya a mí bueno vamos a conocernos primero pero aquí en casa metías ¿eh? no, no estaba en casa todavía todavía porque ella te sacaba la ropa te la lavaba pero te la echaba afuera ¿cómo la coja? porque él vivía solo entonces él trabajaba el día entero llegaba de noche y tarde entonces no tenía que lavar la ropa y yo me la llevaba pero tú no te vas dando cuenta pero yo no me daba cuenta y yo le decía tú no vas a venir a buscar la ropa yo me la lavaba y se la planchaba y se lo dejaba ahí entonces él me decía no me está bien yo me la llevaba mañana y no se la llevaba y no se la llevaba y así fuiste mudándote ching a ching, ching a ching hasta que después le dije pero yo no tengo ropa en casa no le digo yo muchacha pero ya nosotros estamos como mario y mujer ya porque tú me lavas la ropa yo vengo aquí pasa el día aquí cuando queremos hacer cualquier cosa salimos a la calle entonces viene para estar si mejor vamos a casarnos y decidimos casarnos se casaron si y hace que tiempo de eso hacen tres años ya tres años tres años y de esos tres años le pinté dos muchachos para amarrarla para que para amarrarla y le pintó los muchachos para amarrarla para amarrarla como se llaman como se llaman las ataduras tuyas como se llaman uno se llama diorny y otro diolis ahí está lo vemos en pantalla mientras los mojica para posición de juego ya están se preparan para jugar en este con la cuarta y última parejita vienen desde los ríos se trata de los sánchez tu nombre cuál es laura vicioso laura y tu esposo hoy porque está tan serio espérate que yo no te pongo el micrófono y porque él está así tú lo amenaza él quiere hablar quiere hablar ella se ve que le da golpe como se llama él jose manuel sánchez jose manuel jose manuel jose manuel que te pasa mi hijo yo te noto como tensa no no yo estoy bien tranquilo laura te trata bien si muy excelente y donde tu la conociste bueno en un trayecto de conocer a laura fue venia ella de su trabajo yo venia del conde de la zona del conde que estaba comprando unos panes y unas piernas que tenia un chimi tu tenia un chimi en compañia con mi hermano y tu fuiste a la lechonera mota allá abajo a la lechonera mota a comprar unas piernas y unos panes franceses y yo venia si antes del adumbo si y yo venia cargado si en que tu andabas en la onza yo me fui en vehiculo público y de alla para aca venia en la onza de alla para los rios si en una onza y entonces di que para ñañeco antes que tu continues porque tu sabes que donde venden tu esos panes porque yo tambien vendia de esos que tu vendias bien olvides de esos eso es una zona que venden eso es asi es un suplidor oh mas o menos pues bien entonces yo venia de comprar eso ella venia de su trabajo venia con un grupo de amigos y tu con tu pierna en la mano no yo si venia el olor en la guagua ese olor a pierna y pan y todo el mundo como medio ajá si entonces comenzamos ahí ella venia con una amiga que tenemos en comun que venian del trabajo y venian charlando y hablando y tu no andabas con un cuchillo no 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 solamente con eso y cuando no no era para que a ver si le brindas tu panes no no le brindes nada en el momento ahi lo que surgio un comentario comenzaron a hablar de que iban a celebrar en la noche que iban a parar una disco y yo esa estoy ahi escuchando el comentario y eso que iban a bailar que se iban a juntar que fue el anito bailaba yo le dije pues yo también voy y tu en el chimi yo también voy yo voy claro me empunte para también meterme en la chelcha ajá porque ella yo había visto la morena y quería entonces cuando comenzamos a conversar hablar ahí en la guagua se formó una chelcha y quedamos de acuerdo que en la noche después que yo trabajara un poco con mi hermana que después me va a encontrar con ellos tu iba a dejar el chimi con mi hermana y me va a encontrar con ellos en la discoteca y lo hiciste así y así lo realicé y adonde que discoteca era allá se llamaba de señorita Vara ya en los ríos de donde? de señoritas Vara y la llevaste para que? ella no ya ella estaba allá con sus amigos ah que ella estaba allá yo llegue luego yo llegue luego a que señorita si ella estaba ahí estaban en su ambiente yo llegue y ella andaba con una hermana de su comadre que andaban juntas yo llegue tu sabes entré le dije dime como están eso la brindé ahí fue que yo conocía a la compañera que andaba con ella entonces le brindé ahí que le brindé le brindé un par de bohemia que era que estaban en su tiempo le brindé ahí entonces en ese trayecto fuimos a llevar a la que andaba con ella le fuimos a depositar sí claro pero espérate le brindaste dos cervezas y ya despachaste a la otra a la otra claro como dos cervezas saliste de ella es un gasto extra yo sí porque ella no estaba en el momento de la invitación ajá es decir que yo acudí a lo que yo fui a lo tuve claramente y tú que le dijiste a ella para despegarla de la amiga que la lleváramos que ella ya estaba media cachuca que ya había que llevar si ya había que llevarla vaya para su casa pero quien estaba cachuca la amiga la amiga oye le levantó esa calumnia esa mujer y la depositamos allá en su casa y nosotros continuamos en la checha en la fiesta de ahí nosotros la damos para otra discoteca para allá perrera se llamaba Orlando en ese tiempo Orlando y para allá nos fuimos bueno tú y ella y ella y yo solamente porque ya habíamos depositado la habían salido del expediente exactamente entonces ¿en Orlando qué pasó? continuamos ahí pero a todo esto tú no le has dado un beso todavía no yo estoy sobando a mi mujer y tratándola y conociéndola porque la conocí ahí bailando ¿qué bailabas? bailábamos bachate yo bailo de todo ¿tú bailas? y bailábamos y ya te sabes y conociéndonos y tratándonos entonces cuando en el transcurso del tiempo pasó la noche se fue haciendo más tarde entonces ya teníamos que irnos para porque somos de los ríos andamos por allá por Herrera han botado y nos fuimos para allá para los ríos ella vivía también por allá por los ríos con su comadre la hermana que habíamos ido a depositar ahí por Caceldia y la depositamos yo me fui con ella nos fuimos por un parquecito que había al frente de mi casa conversamos hablamos ¿a qué hora? a las dos de la mañana y así y hablábamos hablábamos entonces yo tuve que llevarla porque yo tenía que llevarla para su casa fui y la llevé ¿todo esto a pies? sí sí porque era a pies no era tan lejos era zona cercana ahí ok ¿y qué pasó? nada porque yo la llevé ese día ¿en la casa? sí con su comadre y la joven esa que habíamos ido a llevar yo también sí pero yo cuando la fui a llevar yo no encontré a las demás allá las demás ya parece que estaban o no sé yo no penetré yo no penetré a la casa yo solamente fui y la llevé ok y la soltaste exactamente ¿ni un beso? sí en el trancurso de que anduvimos por ahí nos dimos besos y cosas porque ya es porque tú me estás hablando de eso de camina de corre no pero en el camina en el corre el asunto algo surgió ahí se dieron amor a ustedes claro comenzamos a tratarnos ¿sabes? porque somos ya dos personas adultas yo vivía sola exacto no tenía compromiso yo vivía con mi papá mi papá y yo mi papá y yo tu papá ajá no mi papá no estaba ahí mi papá se había ido un tiempo y tú tenías la casa sola exacto ¿y cuándo tú la invitas a ella para tu casa? no después transcurre el tiempo yo duré varios días sin verla ella había ido para su campo para las matas de farfán ajá entonces yo la llamé por teléfono ajá y le dije que viniera que por qué se había ido así que viniera que mi papá estaba enfermo ¿sabes? le puse una como un compromiso ya sentimental para que ella entienda que que podía venir a y nada por ahí la convencí y ella bajó a ver tu papá y ella volvió ahí conoció a mi papá y comenzaron a tratarse eso fue amor a primera vista ella y mi papá porque ella le cayó en gracia le cayó bien y comenzamos a tratarnos y todavía ella lo conoció y así por el estilo pero y entonces ¿y cuándo ustedes deciden hacerse mario y mujer? porque toda la historia esta ¿dónde llegan? si pero en el transcurso del tiempo en el que ella se fue conociendo con mi familia mi hermana mis amistades nos tratábamos ella a veces duraba dos o tres días yo no la veía luego nos comunicábamos nos veíamos nuevamente y así por el estilo entonces después cuando ya teníamos un tiempo tratándonos y conociéndonos ¿cuántos meses? como cuatro o cinco meses oye eso una eternidad sí a los cuatro meses ¿qué tú le dijiste? bueno ya yo vivía solo porque mi papá no se había ido por ahí ya entonces yo le dije a ella que se podía quedar ahí viviendo conmigo porque somos dos personas ya adultos ya no tiene compromiso yo tampoco entonces vamos a formalizar y formalizarte ahí te quedaste ese día sí ahí me quedé hasta ahora ya tenemos tres hijos de ahí mismo tres hijos y que edad tienen tus hijos el más grande tiene 10 la mediana tiene 7 y el más pequeño 4 y en qué paró el chimichurri que tú tenías con tu hermano no no se siguió funcionando y siempre yo ayudaba a mi hermana y me mantenía ahí pero mientras tanto la fuiste ayudando a ella pintando a mi muchacho si no yo la aseguré de una vez con un par de muchachitos jajaja como se llaman los hijos tuyos como se llaman los hijos tuyos elian manuel lauris rachel ajá y jose jacob en verdad en verdad el es rubio o que no como rubio la capota que arrancó la capota eh el es que no no